Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Bueno, don Iván, estamos saludando a oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas y montañas del país, y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan habitualmente, pensionados, enfermos, desempleados, amas de casa, ingenieros de todas las áreas, médicos, laboratorios, taxistas, a todos gracias por acompañarnos. Bueno, espero que haya disfrutado de sus vacaciones, señor, y venga tranquilo, ¿no? Y reposado. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, saludo cordial para todos. Sí, hace falta, durante quince días estuvimos fuera del aire, nos hace falta el contacto habitual con nuestra gente, aunque me contaron que usted me dio madera. Me contaron en las calles de Miami, me dijeron, oh, le parece que Peláez dijo hoy que no estaba el cascarrabia. Peláez no me traté así, hombre. ¿Qué le pasa? No, oyente, pero lo dijo con amabilidad el oyente, que extrañaba, la gente es así, extraña el cascarrabia. Ay, ay, ay. Para iniciar los correos, Carlos Enrique Rodríguez mandó un dato buenísimo. Al Deportes Tolima no lo goleaban en Ibagué, oiga bien, desde el trece de abril de mil novecientos sesenta y dos. Uy. Lo goleó el once caldas cinco por uno. A propósito de la goleada que le propinó el Huila. Bueno. Y eso habla bien del Pecoso, ¿no? Ah, sí. Ya va consiguiendo, con el Pecoso el Huila va a hacer otra cosa. Ah, sí. El Pecoso tiene su cuento, así le duela a muchos. Fernando tiene su cuento, y cuando los jugadores le creen y le caminan, los equipos le va bien. A mí me gusta el Pecoso como técnico. Y pienso que el Pecoso no es de los que piden óminas grandes, no es de los que piden, no. Él le gusta trabajar con la base, con la cantera. Pero hay dos o tres personitas por allí, dedicados a hablar más del Pecoso y a ver cómo le hacen daño, cuando hay que reconocerle que es un tipo trabajador y laborioso. Y además, es un hombre que motiva, regaña y de todo a sus jugadores. Y como usted dice, los jugadores terminan entendiendo que con él van a ganar. Pues calcule que el goleador del campeonato hoy, provisionalmente, claro, es Caicedo, el delantero centro, que dio vueltas, estuvo en Independiente de Argentina, pasó por Santa Fe, y ahí está. Hizo triplete, o tripleta, perdón. Bueno. Hernán, nos escribe José Hernán Forero, nos manda la lista y nos cuenta que Telmo Sarra, del Atlético de Bilbao, 250 goles, 227 partidos. Leónel Messi, el Barcelona, tiene ya 246, está 5, lo va a pasar, pero en 281 partidos, disfrutada la cuarta fecha con el gol de ayer. Hugo Sánchez se quedó con 234 goles en 347, le rendía menos. Raúl González, 228 goles en 550 partidos. Y Alfredo Di Stéfano, del Real Madrid Español, 227 goles en 329. Lo que sí le digo es que el promedio del señor Sarra era maravilloso, 251 goles en 227 partidos. Pero mire usted que todos los mencionados ya no juegan, ni Hugo Sánchez, Di Stéfano ya falleció, Raúl González no juega, de manera que va a quedar en solitario Messi porque lo va a superar. ¿Está cuántos goles? ¿A 5? ¿A 5? Y tiene todo un campeonato por delante. No, no, por eso, eso ya, de hecho es, y más adelante vamos a hablar de varias marcas en otros lugares. Bueno, el señor Mario Quintero recuerda a jugadores de otras selecciones de Colombia y dice que por esa razón no íbamos a los mundiales. Yo diría que hay que respetar a todos aquellos que jugaron en las selecciones. Pero ¿cuál es el tema? ¿Usted tocó ese tema con Rafael o es nuevo el tema? Yo le digo una cosa, a mí, yo veo, Hernán, pienso en el recuerdo, como por ejemplo la selección del Caimán Sánchez, la subcampeona de la Copa América, no se dio en un campeonato del mundo, claro, eran circunstancias, eran campeonatos, lo primero que tenemos que aceptar es que eran campeonatos con solamente 16 o 24 equipos, ¿no es cierto? Sí, era una cosa muy difícil. Era menor la concurrencia, solamente iban 2 o 3 por Sudamérica, y esos cupos eran para Brasil, Argentina y Uruguay, difícilmente iba otro, eso es lo primero. Lo segundo, tuvimos muy buenos jugadores, nosotros con los que tenemos hoy no podemos comenzar a hablar mal de los de antes. Yo le digo un volante como Osvaldo Calero, un volante como Eduardo Retal, se lo pongo a Sánchez pero lejos, se lo pongo a Aguilar lejos, esos eran muy buenos jugadores, jugadores como Bran, como Arboleda, se lo pongo a cualquiera. No, claro, iba a mencionar a Leonel Álvarez, pero Leonel Álvarez tuvo la fortuna de ir a Mundiales, pero sí, ha habido jugadores todas las épocas. Mire Iván, hablando de temas parecidos, Argemiro Blanco dice, o pregunta, ¿es este el mejor momento de los delanteros colombianos en el mundo? Pues yo creo que sí, pues si uno lo mira... Esto viene de hace rato, Hernán. Todos. Esto viene de hace rato. Hace rato tenemos a Jackson haciendo goles, hace rato Vaca hace goles, hace rato Teófilo hace goles, hace rato Falcao hace goles, no, los tenemos hace rato, llevamos dos años en esto, más allá de que llevamos el tiempo que estuvo ausente, pero hace rato nuestros delanteros están metiendo goles, el problema nosotros no es allá arriba, tenemos problemas en otros lados, le voy a hacer una cosita, ese Chesney, el portero del Arsenal, va a ser complicado que Ospina le saque el puesto, vamos a tener el portero de la selección Colombia, suplente, suplente, suplente. Sí, sí, pero hay que decir, porque el otro es titular, titular con categoría, es que eso no se puede negar. Eso no se le puede negar. No por nacionalismo, no por nacionalismo quisiera, pero no. Ni vamos a hablar de que Wenger es que le tiene bronca, pues no, no, no se trata de eso, no, es que Chesney es muy bueno. Entonces pregunto, Hernán, el tema es eso, vamos a tener un portero de la selección Colombia sin jugar, un caso que me llama la atención es el muchacho Quintero, ayer empataron con Boavista, nada que juega. Cero, cero. Nada, Lopetegui no lo tiene, y eso que no está jugando, es aparentemente el dueño del puesto que es Oliver Torres, si era la oportunidad para que jugara Juan Fernando y no juega. Vamos a ver, hombre, Natalia Howard nos manda la foto del Junior y el día que jugó Garrincha, y rápidamente, muy buena foto, limpiecita, clarita, y le recuerdo los que estaban, Arturo Segovia, Mario Moreno, un muchacho que fue de la América de Cali, el arquero Estaba Segrera, el arquero uruguayo Mario Tull, el otro uruguayo que era Nelson Díaz, y el... Muy buen defensa. Sí, señor. Y abajo Garrincha, el loco Serrano, un saludo para él en Cúcuta, el loquillo Ayrton, Cucarachos, Eduardo Pérez, y Eduardo Lima. Ese equipo perdió. Tremendo equipo, ¿eh? Uy. Tremendo equipo. Y perdió con Santa Fe. Lo que uno no entiende es cómo Junior con esa nómina no ganaba. Así es la vida. Hablando de Junior, Eugenio Pineda dice, señores Char del Junior, si ustedes venden jugadores de calidad como Vaca, Teo Gutiérrez, Ruiz, pues lo más sensato es que traigan jugadores que respeten a la institución. Es que en su ausencia se presentó otra pelotera con jugadores de Junior, entre ellos se pelearon. Bueno, Quiñones armó... Lo único que le digo es que, muchacho, Quiñones hoy debería estar fuera del Junior. Yo creo que está. Jugador que se ha peleado con la institución, que ha hablado mal de los compañeros, que ha hablado mal de que no quiere jugar allá, y aparte de eso va y le pega unas trompadas al asistente técnico de Comesaña, tiene que ir. Ese hay que echarlo hoy, hasta luego. Junior no puede seguir en el... Ya Comesaña les había dicho, mire, ahí les intervió a ese jugador, yo no voy a contar con él. Y la Junta de Erequiel le dijo, no, pero si es un patrimonio. Entonces le tocó a Comesaña volver a tener a Quiñones, y mire lo que pasó. Para aclararse esa... No, ya no. ¿Ah? No, no, por eso no. Uno no puede hacer eso, Hernán, porque eso es violar los conductos disciplinarios. No, es como... El señor Quiñones está convencido que puede hacer lo que quiera. No, no. Ese ya se tiene que ir o suspender... No se quieran hacer con él. Mire, Jonathan... Leonardo Santana... Óigame, Leonardo Santana escribe sobre el tema de Millonarios, dice, Mayer Candelo cumplió su ciclo, frenan el equipo, estoy de acuerdo, muy lenteja. ¿Cumplió su ciclo Fabio Vargas? No estoy de acuerdo, Fabián sigue siendo importante. Román Torres está muy gordo, muy gordo y muy malo. ¡Uy, qué lenteja! Qué tipo tan pesado cuando lo sacan. Iván. Lo sacan 20 metros arriba y es una lentitud. Sí, pero mire, venía de una competencia en los Estados Unidos con la selección de Panamá, no se puede decir que estaba fuera de ritmo, venía de jugar. No, Hernán, pero es un horror lo que defiende Román Torres. Cada vez que lo encaran lo sacan, en velocidad le dan, y como él juega es pegadito al portero, entonces el menos tiene que ir a atacar, y lo sube en 20 metros, queda en el descampado, queda de campo abierto, Hernán, y no hay uno que le pique y no lo dejan, no, señor, está muy lento. Leo Sancho va a tomar un curso de cómo se desborda y se entrena. Ales Díaz desborda muy bien, pero porque siempre que coge la pelota hace un pase hacia atrás, todo lo que dice. Ahora, le digo una cosa, ese muchacho Anderson Plata, que entró por Jonathan Huelo, es mucho más jugador, así que hay que dar la oportunidad, y ese Andy Polo, qué mentira la que trajo por Tolés. Jonathan Rodríguez me confirma que, y tiene razón, el Barcelona, si será cierto, nunca había conseguido ganar los primeros cuatro partidos, y mantener su portería en cero. El dato es cierto, el dato es cierto. Este muchacho escribe como de cuatro formas, Jonathan Rodríguez, Camilito Rodríguez, de todo, el solo correcto, mi hijo, uno solo. No, pero el nato está bueno. o sea cantoncito. Iván, el arquero es el chileno Claudio Bravo en este momento, ¿no? No le hacen goles. Han usado a Ter Stegen en la Champions, frente a la Poel, pero el arquero es Claudio Bravo. Pero le digo una cosa, Hernán, esa defensa francesa ayer, el Matío, el que jugó, uy, qué malo, uy, qué malo, uy, qué romantor, se consiguió, qué romantorres se consiguió, son barcelona, suban la defensa, como ayer jugó bien Mascherano, no es que el equipo no tenía nada. Sí, tampoco. Bueno, no, la gente de Millonarios sigue. Ricardo Flores, dice, es que sin un objetivo, habla de Millonarios y Juniors, y andan muy mal los dos, muy malo. Sí. Julio, que me, Julio, no seas defensivo, si atacase un poquitico a Millonarios, le hubieras podido ganar, y esta yo no sé si le la dieron, pero, pero este señor, ya me escritó, dice que está extrañado, que no se ha vuelto a oír el agradable tilín, tilín de los pocillos de café que se nos dan en el programa. ¿Será que ya les, ya no le sirve a ustedes decirle el pocillo, el café en pocillos de Icopor, o es que Caracol recortó el presupuesto? No, no, aquí está, aquí está el íntico para esta hora antes del almuerzo. Sí, hacemos ruido, para que vea, aquí se nota, aquí se nota el pocillo. Ahí está. Mire, este dato de Sebastián Caro es real, hombre, muy preocupante. la cantidad de penaltis que se están desperdiciando, cuatro penaltis errados por Santa Fe lleva, Uribe de Millonarios votó, el de uno autónomo, uno del Tolima, uno de Chicó, uno de Nacional en Copa Sudamericana, y si usted se pone a buscar, encuentra más. Yo creo que los jugadores tienen que entender que el penalti es una jugada que se da, se puede dar, y hay que ensayarla. Así como trabajan tiros libres y tiros de esquina, pues hombre, hay que trabajar el penalti. Yo sí creo que hay que ensayarla, Hernán, yo sí creo. Y hay que tener variantes, y no siempre se puede patear para el mismo palo. Es correcto. Y los arqueros hoy en día estudian, Hernán, y un buen cuerpo técnico tiene perfectamente, voy a jugar contra el equipo de Peláez, vean, el equipo de Peláez cobran fulanito, fulanito y fulanito, ese le pega, y da la indicación al portero, ese le pega a ese, y tenerlo claro, como se hace en la Copa del Mundo. En eso sí hay que reconocerle a Villardo, que fue un gran trabajador en eso, y sabía del rival quién iba, cómo pateaba, cómo, y le mandaban recomendaciones a los arqueros, y algunos agarraban. Pero Hernán, en esa sila histórica, la sila de Jan Lehmann, el portero de Alemania, cuando juega esa semifinal, o creo que fue cuartos de final, contra Argentina, en el campeonato del mundo, en Alemania, usted recuerda, estábamos allá, y entonces le mandan el papelito a Lehmann, y Lehmann sabía exactamente cómo le pegaba, cada uno de los jugadores, y ya le habían dicho, y otro caso que recuerdo, usted lo recuerda también, jugaba Boca Junior, con Oscar Córdoba, y creo que era una copa intercontinental de clubes, creo que era contra Real Madrid, o algo así, cuando Bianchi ganaba, y también le mandaron el papelito, a este lo patea aquí, y Córdoba sabía para dónde le iba a patear, y allá se tiraba. Es cierto, yo creo que eso hay que trabajarlo, y hay que estudiarlo, si, no, los jugadores no pueden, bueno, Álvaro Castaño nos recuerda, que Cavieves se ha despedido dos veces del fútbol, y regresa, pero esta vez lo sacaron de la liga de Portobioja de Ecuador, por salirse de la concentración, ese muchacho fue muy vago, buen jugador que, perdón, que pintaba, ¿no? Pero, nada de nada, qué pesar, se quedó en el camino, ¿no? Luis Fernando Cortés, es que dice, no ha visto la ridiculidad de nuestros jugadores, les ha dado por taparse la boca, para hablar sus compañeros dentro de la cancha, sobre todo los de Nacional, no, yo no lo he visto. ¿Usted no ha visto? No, yo no he visto, sí. que copiaron del Mundial, ¿no se acuerda que en el Mundial, se inventaron ese... Pero Hernán, es que cuando tenés treinta cámaras, y no que, y vas a decir algo desagradable o algo, pues lo mismo que puede hacer esta parte, yo sé que los técnicos, sí, se tapan para evitar que le lean los labios, y todo eso que pasa ahora. No, claro, y de pronto, le dice al asistente, hola, saquemos ese tronco de la defensa, hermano, ya queda marcado el jugador. ¿Eso fue lo que le dijo Lunaria al asistente? ¿Sabe qué más Román? Lo equivocamos. Darío Rodríguez Molina de San José. ¿Sabe qué le diría Lunaria al asistente? Le dice, oye, sé cómo está de gordo, y imagino yo hablando de gordo, oye, sé cómo está de gordo, qué lenteja, mira eso, le sacan 10 metros en un pique, no va para afuera. Yo discrepo de usted en el caso de Mayer Candelo, yo creo que a Mayer Candelo sí se le puede aprovechar, el problema es que no tiene adelante quien entienda un pase. Sí, pero Hernán, pero es que no puede pasar siempre por Mayer Candelo. Ah, bueno. Si tiene un jugador como Reina, el muchacho Reina no juega mal, el muchacho juega bien, pero al muchacho Reina le metieron la cabeza en el chip, que él tiene que pasar la pelota siempre a Mayer, entonces, lo que uno puede hacer es, Reina, vaya, juegue, usted sabe jugar, vaya, haga lo que sabe, Mayer, haga lo suyo, Mayer es más lento, pero no poner a que siempre todas las jugadas tienen que tener el viso bueno de Mayer. No puede ser. No, no, hay que jugar diferente a Mayer. Óyeme, Iván, eso también se dio, usted se acuerda con, con Riquelme en boca, que todo tenía que pasar por el Riquelme, y se... ¿Se armaba rollo? Bueno, no, hay que diversificar el fútbol. Estoy de acuerdo. Mire, desde San José del Guaviare, el señor Darío Rodríguez me dice, aquí hay un señor William Toro que jugó en el Once Caldas. Pues si es el mismo, sí es cierto. William... William Toro, yo no lo recuerdo. William Toro, antioqueño él, jugó en Nacional, tres partiditos, jugó en el Tolima, veinticinco, pero no lo tengo como jugador del Once Caldas. William Toro, de los primeros que llegó por allá. Si es él, pues hombre, un saludo. Señor, permítame, porque aquí, si lo ha olvidado, hay que hacer pausas, para cumplir, ¿cómo se llama esto? Convenios comerciales. Una pausa. El pulso del fútbol, siempre en Caracol. Iván, hay una pregunta de Jorge Echeverry, curiosa. ¿Qué pareja de volantes de América fue mejor? Oiga pues, Sarmiento con Gerardo González, o Leonel Álvarez con Pimentel. No, yo me quedo con otra. Le doy otra. Le doy una que me encantaba a mí, Juan Caicedo y Gerardo González Aquino. ¿Qué fue antes de Sarmiento? Que fue antes. Esa pareja era muy buena. Caicedo y Gerardo González Aquino. Uy, pero el América sí tuvo volantes de ese corte bravos, ¿no? Sí, eran muy buenos. Y ahora que usted me hicieron... En Manizales, en un partido que jugaba de Lesarfield, venía Damiano, asistente o algo, y me estuvo comentando y se acordaba, y dice, ¿cómo le pegó Juanito a eso? Le pegó un zapatazo, como de 30 metros, le clavó el gol. De todas maneras... una belleza. Una contra Santa Fe, una final en que América sale campeón el día que el doctor Ochoa dijo, este título se lo debo a mi portero. Dijo eso, Ochoa. Gonzalo Araujo, que siempre escribe, desde Río Hacha. No, Maravo, con el caso de Junior. Iván, es que vamos a jugar la fecha once. Esto ya está entrando a la etapa final. Hernán, pero todavía tienen chance. Mire, Cali veinte, Cali ya está al otro lado. Medellín diecinueve, ese ya está al otro lado. Santa Fe dieciocho, ayer dejó ir la oportunidad de ser líder. Sí, lo regaló, con un hombre de más en la cancha. El once dieciocho, Nacional dieciséis, Alianza dieciséis. Pero mire que a partir de allí, Hernán, Boyacá, Envigado, Patriotas tiene quince, Tolima tiene catorce, y después fíjese usted, hasta Millonario, Millonario tiene diez. Los cinco puntos. Sí, le tocaría hacer una campaña, el problema es que no tiene nómina, no tiene con qué. Pero ahí hay mucha gente todavía. Yo diría Cali uno, Medellín dos, Santa Fe tres, Once Caldas cuatro, Nacional cinco. No sé si se alianza, no sé. Y de ahí para abajo, uno, dos, hay tres cupos, hay como siete protagonistas. Iván, lo que pasa es que hay una fecha atravesada esta semana, ¿no? Sí, tenemos fútbol miércoles y jueves. Y le quiero contar que... Miércoles y jueves hay fútbol. Y le tengo otro dato, hay siete partidos esta semana, de la Copa Suramericana. En esos partidos hay uno el miércoles, Deportivo Cali juega contra Peñarol de Montevideo, que anoche estaba en Buenos Aires, debe estar llegando hoy a Bogotá, y sigue para Cali. Y está también metido Nacional. Oiga, qué par de golazos los del Cali, oyó. Uy, ese muchacho, ¿cómo llamó el que marcó el primero? ¿Qué ve? Ese gol. Gerson Candelo. Gerson Candelo. Ese no lo había visto patearle tan bien. Y el tiro libre, muy bueno. Par de golazos, hicieron muchachos del Cali. Anda jugando bien el Cali, parece, ¿no? Sí, el equipo titular, porque ha estado mezclando para atender, ya lo sacaron de la Copa Colombia o Postobón, ¿no? Sí. Lo sacaron Nacional. Entonces, ahora le queda la Suramericana, que lleva ventana. Le hago una pregunta, Hernán, yo le hago una pregunta, realmente durante este casi un mes que estuve por fuera, con los días que estuve con la Elección Colombia, no he visto fútbol colombiano muy seguido, apenas este fin de semana, ¿cuál es el equipo que mejor está jugando en Colombia para usted hoy por hoy? Yo creo que en este momento hay... No me hable de resultados, hable de juego. No, 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 de equipo que está jugando bien, el Medellín está jugando bien. Sí. El mismo Santa Fe, a pesar del tropiezo de ayer, hace goles, juega bien. Partido que lo tenía ganado, ¿no? El que aflojó fue el once caldas, que venía bien, me parece. No va a perder el juego. La equidad, que es un colero. No, por eso, hablo más que todo en el juego. Y yo diría que el Cali de la línea titular anda muy bien. ¿Y sabe quién anda súper bien? Y lo hemos reconocido, Andrés Pérez, el volante del Cali. Ese es un buen jugador, Hernández, tipo muy profesional. ¿Cómo fue jugador? El muchacho Daniel Torres. Daniel Torres, Santa Fe juega bien, el muchacho juega bien. Tenemos dos jugadores. Pregunta Andrés y Fuentes. ¿Sabe quién juega bien? ¿Sabe quién juega bien? Mateus Uribe, el volante del Envigado. Sí. Pues sígalo, mírenlo, ese juega bien. Claro que no le vaya a pasar lo que me pasó a mí ayer. Que es la transmisión de Envigado Santa Fe. Y entonces digo, pónganle ojo a esa defensa central, el muchacho Carlos Ramírez. Lo he visto, le he transmitido partidos, el muchacho me gusta, el muchacho juega bien. Claro, se hace echar. No, poca salada. Le quiero contar que, esto yo no lo vi, vi el partido, pero esta parte no la vi. Dice el señor Cifuentes Andrés, que en el partido River Plate Independiente, antes de empezar el juego, mojaron el terreno de juego. Pregunta él, ¿es costumbre que lo hagan en algunos partidos de nuestra liga? No. En Colombia no tanto, pero hay equipos que sí riegan, por ejemplo, el Barcelona riega siempre la cancha, la cancha la mantienen limpiecita, perfecta, como un tapete, y le gusta rodarla, y le gusta que la cancha esté muy cortada, para que la pelota circule más rápido, Hernán. Hay equipos que no les gusta que la pelota circule rápido, sino que circule lento, por ejemplo, el chico, deja eso altísimo, la pelota casi que se desliza. ¿Saben para qué? Hay una teoría vieja, ¿no? Que para que el jugador se vaya quedando sin piernas, entre comillas, se vaya cansando. Pero hay una cosa que sí es increíble, en Inglaterra, Iván, terminan los primeros tiempos, e inmediatamente, y riega, riego, comienza en todo el campo, para todos. Bueno, son formas. Señor. Hagamos pausa, dicen. Por favor, una pausa más, en el Pulso de Caracol. En sus 15 años, por Caracol, el Pulso del Fútbol. Superastro, presente en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Iván, antes del personaje, demos los partidos de la Sudamericana. Mañana, día 23, juegan, el César Vallejo del Perú, con Universitario Sucre de Bolivia. Juega también Cerro Porteño, con Independiente del Valle de Ecuador. El miércoles, juega la Católica de Ecuador, con Huachipato. Caracas recibe a Capillatá de Paraguay, y Cali juega con Peñarol. Y el día 25, General Díaz, con Atlético Nacional, que la lleva de para arriba, en ese caso, y River Plate de Uruguay, con Emelec del Ecuador. Alcalde y Peñarol. Eso sería un fracaso, ¿no, Hernán? Uy, no. Eso sería un fracaso. Que Nacional no sea capaz de clasificar ante General Díaz, eso sería un fracaso para Osorio. Y lo que pasa es que lleva ventaja el General Díaz. Claro, 2-0. Sí. Al Cali y Peñarol lo dirigen Paraguayos, y a Nacional lo dirigen árbitros chilenos. Bueno, pero... Oígame, mañana tenemos fútbol, mañana y el miércoles, hay fútbol en España, en Alemania y en Italia. Esta semana no hay Champions, ni hay Liga de Europa. Entonces, le recomiendo mañana a la gente, si quiere ver Real Madrid-Elche, va a tapar Keylor Navas, no va a Casilla en la titular. Pero ese partido... Juega... Es de la Liga. Es de la Liga, sí. Es que hay Liga en España, en Alemania y en Italia. Juega el líder de la Liga Alemana, el Paderborn, frente al Bayern Múnich, que lo recibe, ahí podrá enmendar la plana Guardiola. Ese equipo que presentó el sábado no me gustó para nada. Y en Italia, el Espoli frente a Milán. Los demás partidos son el día miércoles, pero mañana hay esos tres partidos. Bueno, perfecto. Señor, aquí en Colombia también tenemos... Bueno, pero hablemos primero de la fecha, Iván, que terminó. Sí, hablemos de lo que pasó. Chico Pasto se fueron cero a cero, pero sabe que el Pasto, el de Wilson Gutiérrez, ha venido sacando resultados y haciendo puntos. Y usted me lo dio en la tabla ahí, como cerca al octavo, ¿no? Está ahí, está ahí, sí, sí. Está en la pelea. El Pasto está... Sí, está ahí metidito. Bueno. No está entre los ocho. Sí, tengo... Uy, la que le metió la mano durísima al Tolima. Bien. Empezó hablando Tolima. Buen partido, sí. Y, bueno, equidad, este sí fue el palo de la fecha. El último le gana al primero. Equidad, en techo, primera victoria frente al once Caldas. Dos a cero. Eso es lo que habla de la irregularidad del campeonato, Hernán. Y de que Caldas es un equipo muy joven, muy joven, que es absolutamente irregular. Y alguien cercano al equipo de Manizales me dice, desde que se fue Izquierdo vienen tambaleando, no se ven tan firmes, no se ven tan sólidos. Ahora que lo mencionó, Izquierdo marcó ayer el gol con el Brujas, ya en el campeonato de Bélgica. ¿Y sabe qué me contaba Tato? Tato me contaba que esa pareja, Izquierdo, y ese muchacho Anderson Plata fue delantera del Pereira. Y que andaba muy bien, porque a mí ese Anderson Plata lo vi, y me gustó el partido de Millonario frente a Junior, y dije, pero este juega bien. Ese por qué no es titular frente a Jonathan Agudelo, que es bastante regular, ¿no? No sé, no sé por qué no lo ponen, pero ese es el más jugador que Jonathan Agudelo. Millonario y Junior, los dos estaban urgidos, y cero a cero. Nada, nada de nada. Nada. Medellín le ganó calladito a Patriota, sigue haciendo buena campaña, y le metió tres a uno. Alianza a Águilas le ganó uno a cero. Águilas viene perdiendo. Ese equipo de Alianza es difícil en su casa, ¿eh? Y está dentro en este momento con 16 puntos. Y el Águilas lleva cuatro partidos en línea perdidos. Uniautónoma perdió con Nacional 3-0. Hablando de eso, el presidente de esa Uniautónoma anunciaba hoy una especie de revisión de lo que está pasando. Me parece que Jaime de la Pava tiene problemas ahí para continuar. ¿Sabe que el primer gol de Nacional viene de una falta de áreas? Hay una falta de áreas, el árbitro no la da, la falta es grandísima, continúa la acción y termina en gol de Nacional, pero hay una falta previa, y creo que Uniautónoma tenía derecho a reclamar en esa jugada. Le reclamaron duro. Fue el gol de Ángel, Ángel hizo dos. Sí. Envigado Santa Fe dos, dos. Bueno, como siempre, Omar Pérez clavó su tiro libre, y Cali... Pero ese sí todo, ese fue todo de Breiner. ¿Verdad? ¿Cómo? Breiner Castillo de Brecas. Brecas, ¿cómo le vas a regalar el palo a Omar Pérez? Lo regaló enteritico. Patiame allá, y allá se lo puso el calvo. En la... En la clavó, ¿dónde era yo? Bueno. Él sabe que me pareció que a Costa le faltó ser menos lírico, y más práctico, que un hombre de mal, venga, mete otro volante, asegure el partido, ¿no? El equipo se le relajó, dejó de marcar, dejó de presionar, y terminaron. Es que mire... Y ese Mateo Jurudo sacó bien a esa... a ese envigado que luchó y corrió a pesar de todo. Es que los jugadores jóvenes nuestros a veces también, eh... o se despreocupan, o piensan, como son jóvenes, no, tranquilos, que volvemos a ganar mañana, y entró un año. No. Mire que en Argentina, hay un reclamo contra un jugador colombiano de apellido Cuero. Eh... Usted se acuerda, un puntero, creo. Juega en el Olimpo de... Sí, Mauricio Cuero. Mauricio Cuero, uno que jugaba en... jugaba en el equipo de Alexis. En la equidad, y estuvo en un sub-20, sí. Exacto. Estuvo en Paraguay, en un sub-20. Resulta que él juega en Olimpo, y le ganaron a... ¿A qué? A Belgrano. El técnico de Belgrano se pegó, dijo, no hay derecho a que ese muchacho se burle de nosotros. Cuando estábamos empatando, estaba escondido, y cuando empezaron a ganar, el hombre se divirtió con nosotros, se burló, una crítica dura, quién sabe qué empezó a hacer con la pelota, a jugar, a mover, no sé, pero a veces les falta como... No sé, el fútbol tiene que ser serio. Sentido común, hombre. Sí. Eso es lo mismo a nivel de lo que hizo el loco Balotelli. No está jugando a nada, el Liverpool anda mal, extrañan permanentemente a Suárez, y Balotelli, en lugar de tratar de ser profesional, se pone a escribir en las redes sociales, en un tuit, a burlarse el Manchester United, entonces, por supuesto, ahí vino la oleada, lo trataron de Estado Negro, el racismo, ahí armó un lío. Ola, pero ese tipo no se puede quedar tranquilo, qué loco, ¿no? Son así, Iván, yo no entiendo qué es lo que buscan. Bueno, le tengo, usted me tiene la fecha próxima, o no del campeonato. Bueno, mientras usted la brisa, aquí la tenía, hombre. Se me fue la fecha. Bueno, quería contarle lo siguiente. En el descenso, Iván, parece definido el asunto. Fortaleza y Unidad Autónoma perdieron ambos, el Huila, que es el que estaba por encima de ellos, le sacó tres puntos más, no creo que el Huila vaya a pasar trabajos. Le hago una pregunta, le hago una pregunta, ¿a usted le dolería mucho que se fueran Fortaleza y Unidad Autónoma a la vez? No, no. Me daría exactamente lo mismo. Si regresan dos equipos de ciudades grandes, de un Bucaramanga, un Pereira, una Armenia, una América, y llegan a eso, mejor a Fortaleza y Unidad Autónoma. Esos dos me sobran en el campeonato, me sobran totalmente, un equipo de caray. Y lo que pasa es que llegaron y pensaron que seguían jugando en la B, y entonces usted sabe cómo es el asunto. Eso es muy diferente. Esos dos subieron, y esos dos están otra vez para bajar. Eso va a ser llegada y despedida. ¿Terminamos por Colombia? ¿Vamos al mundo? No, pero espéreme que tengo también el dato de la, ahora que usted dijo, de la primera B. Hoy hay partidos de la primera B, como es habitual, usted sabe que América juega en los lunes, ¿no? Hoy juega con Barranquilla a las 8, visita Barranquilla, y Quindío en su patio recibe a Bucaramanga. La B tiene en este momento a Quindío con 22, o sea que puede seguir arriba, América tiene 20, también está arriba, Valledupar 20, Río Negro 19, Pereira tiene 18, Jaguares 18, Cúcuta 18, y Unión Magdalena 17, o sea que ahí van dos que eran, o siempre fueron de la A, y que podrían regresar, ¿no? Quindío y América. recuerde que ya está clasificado el equipo de Montería. Ah, sí, por la primera parte del campeonato. Y que aquí lo que estamos usando es un cupo a jugar contra el equipo de Montería. Es cierto. Bueno, mire, de, ah, usted dice que nos vamos, pero vámonos con colombiano, mire, Teo Gutiérrez, está imparable. Oiga, lo deteo muy bien, ¿no? Siete goles, líder de artilleros. Sí, señor, pero tiene un detalle, tiene siete en el campeonato, pero tiene en total nueve, y lo que son los récords y las cosas de estas, está próximo, si sigue así en dos partidos más, por lo menos, de alcanzar, ¿cómo le parece a Bernabé Ferreira? La fiera. Nada menos que a la fiera. A los 30 por allá. A los oyentes nuevos, a los muchachitos que no, que no conocen la historia, Bernabé Ferreira es una leyenda absoluta del fútbol argentino, uno de los grandes monstruos del fútbol argentino, está en el lado de Moreno, Pedernera, esa, y lo va a alcanzar Teo, ¿cómo le parece? Oiga, y el que anda muy bien, oye, en mi tweet puse una columna que escribieron sobre Carlos Baca en el mundo de España, anda muy bien. Anda bien, ¿no? El muchacho está hablando muy bien, marcó dos goles, lleva cuatro en total, Cristiano Ronaldo tiene cinco, es el máximo artillero, pero lo que contaba allí el artículo, que publiqué o que envié en el tweet, es que a Carlos Baca se iba a ir, no tuvo oportunidad al campeonato del mundo, usted recuerda que él es o no, y él de todas formas se hizo valer, y dijo, no, no, yo tengo unas ofertas, el Inter llegó a otros equipos, en la cena de todo punto, y se hizo doblar el sueldo. Qué bien, aproveche su momento, muchacho callado, seré sin problema. Usted sabe bien eso, que cuando le va bien se hace doblar el sueldo, usted conoce eso. Hola, Iván, aquí tengo la fecha que va, tiene usted razón, va miércoles y jueves, Fortaleza Alianza, el miércoles a las dos, Huila, Fortaleza Alianza, coleros, coleros Fortaleza, Huila, Envigado, van en Neiva a las cuatro, Junior, A ver si Pecoso sigue, Junior Tolima en Barranquilla a las seis, y Santa Fe, Santa Fe la equidad a las seis de la tarde, Independiente Medellín, con la Unia Autónoma, o sea que no va a haber problema, el miércoles. Tengo Águilas en Pereira con Millonarios, el miércoles a las ocho, y me quedan para el jueves, Patriotas Cali, Once Caldas, Boyacá Chicó, y me quedaba el miércoles también, pendiente, Pasto Atlético Nacional. Señor, espero que le quería contar, bueno, lo de Teo, buenísimo, lo de Baca, lo de Baca, muy bien, muy bueno el centro de Falcao para el gol, muy mala la defensa del Manchester United, qué porquería de defensa tiene Bancada ahí, uy, qué tipo de san malo, por Dios. Pero ahí es donde uno aprende, Iván, y la gente que ve fútbol, yo pensaba, está liquidado este Leicester, ¿no? Sí, con tres uno, eso parecía listo. Y eso mismo pensó Van Gaal, y sacó a los buenos. Sí, sacó, la calentada que se pegó, ese Rooney, ¿con la defensa? No. Sí, no, pero con toda razón, ahí había un defensa, no me acuerdo, Balbeta, algo así, no me acuerdo, pero yo en ese momento, de madera Hernán, sí, sí, de madera, de madera, uy, pero, vi el partido, uy, usted vio el partido de Chelsea, y el Manchester United, Chelsea, vi el golazo, el contra golpe del Chelsea, impresionante, cómo salieron abriendo el juego para las bandas, y ese Diego Costa, cómo se vio con todo el mundo, y después el gol de Frankie Lampard, y la calidad mental de Frankie Lampard, no, yo trabajo aquí, yo hice, no lo celebro, pero yo cumplo. Y además el aplauso, la ovación que hubo de toda la gente en el estadio, cuando entró Lampard, y era la mayoría gente del Chelsea, pero le reconocieron lo que el tipo fue para el equipo. Ah, es un señor jugador. Permítame que tenemos pendiente este mensaje. El pulso del fútbol, con Hernán Penaes Restrepo, e Iván Mejía Álvarez. Bueno, sigamos hablando Iván. Hombre, bien James, no hablamos del golazo de James. qué golazo. Qué golazo, qué belleza de gol, como fue lindo el gol del Chicharito también. Le cuento una cosa, ese Benzema va a tener que moverse, ¿oyó? Chicharito, el tío sobre todo, primero, bueno, pero, qué golazo. Me llamaron la atención las declaraciones de Ancelotti, dice, James tiene resistencia, sabe correr, yo lo voy a dejar de volante por la izquierda, así que James, que se vaya haciendo la idea, que lo van a dejar de volante por la izquierda. Así jugaba en Manfield. Bueno. Sí, pero a mí me gusta mucho más, detrás del delantero centro. Y yo me acuerdo que, en unos partidos de la Selección Colombia, hace rato, ¿se acuerda cuando metían a él? Al principio jugaba de volante por la izquierda. Claro. Él era el principio jugaba de volante por la izquierda. Bueno, le tengo un dato para que usted vea lo que es Florentino Pérez. Usted supo que ya tiene un negocio aquí en Colombia para una... Sí, usted leyó el artículo hoy de semana, muy interesante. No, pero tengo otro peor. Pero, pero hay una cosa, Hernán, y es la mala memoria. Sí, publican todo eso, pero se olvidan que Florentino era el dueño de Comsa, y Comsa se tumbó 320 mil millones de pesos de Colombia. No, porque un momo así, caído del zar. Pero no, le quiero contar... Pues no, negociar con el mío bandido. ¿Cómo le parece que estuvo con gente de Antioquia, porque tenía interés él, de construir un estadio en Bello? Finalmente no encontró socios ni nada, y bueno, pero ¿cómo se le apareció la Virgen hoy a este Florentino? Le acaban de adjudicar a una compañía de las de él, la construcción de 11 estadios en Arabia Saudita. Entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Pero eso tiene su razón, eso tiene su razón. Florentino es el líder de la campaña para que el Bernabéu cambie de nombre. Se va a llamar ahora Abu Dhabi Bernabéu, que irrespeto con la memoria de don Santiago Bernabéu, pero el de respeto parte por una condición. 500 millones de euros le van a dar al Real Madrid. Quedarle el nombre de Bernabéu y dejarlo a Abu Dhabi, lo que quisieran. Bueno, pero le cuento, los 11 estadios cada uno tendrá capacidad para 45.000 espectadores, y empieza la construcción el año entrante. Lo más importante es que Florentino había montado una especie de escuela de fútbol en Arabia Saudita con el nombre del Real Madrid, y que por eso los jeques dijeron, bueno, venga pues a ver, nos ayuda. ¿Qué le parece? Los unos con Arabia Saudita y los del Barça entregados a Qatar. Una belleza. Poder del petrodólar. Le quiero contar lo de Palmeiras en Brasil de llorar. Pero cómo no, si le metió 6-0 Goyas. Bueno, por eso, o sea que se fue, se fue Gareca y todo igual eso, ¿no? Sí, Mineiro le ganó a Cruzeiro, oígame, Mineiro le ganó a Cruzeiro en el, en el clásico, Mineiro, tres goles por dos. Corintian derrotó a Sao Paulo tres goles por dos, Cruzeiro y Líder con siete puntos de ventaja sobre Sao Paulo. Le quiero contar que Roger Yoseni salió lesionado, problema de rodilla, y el técnico Muricir Ramal lo dijo una cosa muy cierta. Dijo, cuando él sale lesionado es de verdad, porque yo sé que él cuando ha tenido problemas, que dolores y tal, no quiere perder el puesto. ¿Se nos esconde? Exactamente. A propósito de lesionados, usted sabía esta noticia, la publica hoy el diario Oyogo de Portugal, si Falcao se llega a lesionar, sería devuelto al Mónaco, en el contrato está escrito, que en caso de lesión, el Manchester United lo devolvería, y entonces no se haría el negocio, ¿eh? Uy, ah, claro que es que él está a préstamo. No lo ha comprado, Hernán, es apenas una posibilidad, préstamo con opción, y el Manchester United dentro de un año que termine el préstamo, puede decir, no, definitivamente no lo adquirimos, no se ha hecho, el negocio oficialmente no se ha hecho. Y hay un portal inglés, debe estar muy enterado, publica hoy, que Quedira, en enero, va al Arsenal de Londres, por 14 millones de euros. Digo enero, porque en enero vuelven a abrir un poco, unos días el libro de pases, ¿no? En Europa. Sí, sí, el mercado de invierno que se llama. Se volvería a juntar Quedira con Ozil, que habían jugado juntos en el... Ayer jugó, el sábado jugó muy bien, Ozil ganaron un 3 a 0, y Ozil lució muy bien, muy bien jugó. Hola Hernán, me llama, llama la atención, que están vinculando a Roberto Mancini, que parece que tiene buenos jefes de prensa, con dos posibilidades, una, reemplazar a Benítez, en el Nápoles, que lleva dos derrotas consecutivas, o si no, la otra posibilidad es manejar la selección de Portugal, en vista del retiro de Paulo Bento. Es que en Portugal no han podido, hay una pelea en Portugal, varios entendidos dicen, mire, aquí no manejan ni Mourinho, ni Cristiano Ronaldo, porque van a entender, que tanto Mourinho como Cristiano, han sido consultados por alguien de la federación, que opinan del técnico, entonces dijeron, no, no, Mourinho que se quede por allá, y el otro que no se meta, pero puede ser... Mourinho está agarrado con Jorge de Jesús, el técnico del Benfica, y entonces le preguntaron a Mourinho, y dijo, no, Cristiano es un gran jugador, lo mejor que yo he tenido, pero yo no soy amigo de él, y Cristiano dice, prefiero no hablar de ese señor, es el que nos quedaron bien. No, es que, le quería contar, en el caso de Américo Gallego, ¿se acuerda del Tolo, el que fue técnico de River? Sí, 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 o la que anda hace gente hace rato, ¿no? No, pero está cerquita de ser el técnico, de Bolivia, ese es el hombre que tienen candidatizado, para manejar su cuento, ¿no? Bueno, unígenes... de los pocos países que no tienen en este momento técnico. No tienen técnico. Bueno, Paraguay sigue con Víctor Génez, ahí en... Y de selecciones nacionales de Sudamérica, está confirmado, lo confirmó el presidente de la AFA, que Carlos Tevez, será convocado nuevamente a la elección argentina. Argentina tiene un amistoso del once con Brasil, en Singapur, y el catorce jugará contra la selección de Hong Kong, dos partidos, uno en China, otro en Hong Kong, perdón, no Singapur, sino Pekín, y esos dos partidos, y que van a llamar a Carlos Tevez, con el permiso, el permiso... de Messi. Hola, Iván Uli Génez, usted lo recuerda, que fue gran jugador. Claro, el que está en la cárcel. Está... Está la presidencia del... Sí, pero el hombre se metió la mano al Drill, y devolvió 30 millones de euros. ¿Cuánto se habrá robado desde que devolvió? ¿Cuánto se habrá robado? No, pero le digo, cuando usted devuelve... Eso es como cuando... Eso es como cuando le dicen a usted, que Juan Carlos Ortiz, y Maldonado, y el otro, devolvieron mil millones de pesos. No, pues imagínese cuánto más se quedó. Pero tengo un dato, Iván, va a haber una capitalización en millonarios, se habla de... Muy grande, sí. De 10 millones de euros. Yo preferiría que millonarios hablaran menos de capitalización, de acciones, de opas, y hablaran más de jugadores y de equipos de fútbol, que no tienen. Pero le hicieron llegar a la de mayor un reclamo, que yo creo que no solamente para millonarios, sino para varios equipos, para el mismo Santa Fe. Ellos dicen los de millonarios, y están soportando con estadísticas, que los partidos el domingo, a las siete y media de la noche en Bogotá, a millonarios concretamente, le resta ocho mil espectadores. Y creo, porque usted, siete y media en el campino, un domingo, víspera de ir a trabajar, sale a las nueve, nueve y media... En eso estamos de acuerdo. Sí. Pero también le escribiría una carta a los directivos de millonarios, diciéndole, la mala nómina que tienen, el perverso equipo que tienen, le resta veinte mil aficionados, para que seamos justos. No, ellos no tienen nada, Hernán. No tienen nada. Pero ese equipo es igual. Es muy malo ese equipo. El equipo es igual al de Lillo. El equipo... No, no es igual, Hernán. El equipo de Lillo tenía a Dairo Moreno. Tenía a Jorge Sennot Álvaro. Tenía tres o cuatro alternativas, ese equipo no tiene nada. Y siquiera lo mencionó usted. Dairo marcó el primer gol ya con Tijuana, hombre. Algo es algo. Y Dorlan Pabón sigue siendo goleador del torneo mexicano. Carro bomberos. No, hay cosas que no cambian. Carro bomberos. Hay cosas que no cambian. A Bedoya... Que no le preste la pelota a nadie. No. A Bedoya... Ah, no. Por eso Bedoya siempre lleva amarilla. Ya no es el conejo. Ahí se la reparten entre el conejo Jaramillo, Fran Pacheco y Bedoya. Ayer dicen a Bedoya tan... Generalmente arranca uno y terminan los tres con amarillo. Los tres con amarillo. Pero antes el trompo de Ponadco. Ay, pero ese muchacho Ramírez Coba me hace quedar de mal. Mírenlo ustedes, amables televidentes. Miren cómo mantiene la cabeza. Miren qué bien defiende. Yo dándole Coba a ese Ramírez. Tome. Tome, planchazo y echado. Señor, no. Bueno, señor. Ay, no vuelvo a hablar bien de uno solo. Hombre, me alegró mucho volver a oírlo. Bueno, señor. Y a todos los oyentes también. Muy contentos. Mire, hay que agradecerle a Rafael Villegas, que siempre es el hombre que nos colabora y nos ayuda. De todas formas, mañana, aquí, en Caracol Radio, los esperamos en El Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.